Faltan pocas horas para lo que parece ser un día crucial para Venezuela. Para el 23 de febrero está prevista la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela, según anunció el presidente encargado, Juan Guaidó. En la antesala de lo que será ese suceso, una batalla en el plano musical se está desarrollando en la fronteriza ciudad de Cúcuta, Colombia. El magnate de negocios inglés, Richard Branson, anunció la realización del Venezuela Aid Life, un concierto que busca promover el ingreso de los insumos médicos y alimentos provenientes de otros países al país suramericano. Algunos de los artistas confirmados son Juan Luis Guerra, Juanes, Nacho, Alejandro Sanz, Maná, Diego Torres y el antiguo líder de la banda británica Génesis, Peter Gabriel, entre muchos otros. En la acera de enfrente, el gobernante Nicolás Maduro también anunció la realización de un concierto, el llamado Hands of Venezuela, el cual se desarrollará el 22 y 23 de febrero y que hasta ahora, cuando faltan apenas horas, no contaría con artistas que estén dispuestos a participar, salvo los cantantes nacionales Roque Valero, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, y Omar Acedo. De ello da cuenta el diario venezolano El Universal, consignando además que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, había adelantado la participación de otros grandes artistas del país petrolero, como Guaco o Serenad Guayanesa, quienes usaron sus redes sociales no solamente para desmentir que estarán en el Hands of Venezuela, sino que además reiteraron su apoyo al Venezuela Aid Life. Toda la vida les vamos a estar agradecidos por ese gestazo, con el fin de llevar a nuestra querida Venezuela, la Venezuela que queremos y añoramos, felicidad. No hay felicidad sin libertad, comentó el fundador de Guaco, Gustavo Aguado. Por otra parte, el vocalista de Serenata Guayanesa, César Pérez Rossi, comentó que Serenata Guayanesa no es chavista, Serenata Guayanesa está por encima de cualquier ideología política, agregando que los miembros de la agrupación participarían como voluntarios junto a la Cruz Roja en el reparto de la ayuda humanitaria.